¿Qué le parece el momento de ir a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Atalo Mata? Él está en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria con esta jornada de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID. ¿Hay buena organización? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué ha ido Atalo? Buenos días. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Concretamente estoy en el E2, el estacionamiento 2 del Estadio Olímpico Universitario. Es, digamos, de las entradas principales ahorita donde este macrocentro ha instalado su acceso principal. Ayer, ¿por qué estamos aquí? Precisamente porque ayer que inició la jornada de vacunación con esta segunda dosis, pues aquí, en este caso, en Ciudad Universitaria, se está aplicando la AstraZeneca. Mucha gente se volcó prácticamente aquí a la UNAM e incluso llegó a haber como ciertas quejas de que había mucha aglomeración a temprana hora ayer. Por eso dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en el segundo día aquí en Ciudad Universitaria. Y estamos viendo algo distinto porque ya también las brigadas nos han platicado que a raíz de lo que vieron ayer, pues entonces ahora están viviendo otra logística para tratar de darle agilidad. Lo importante aquí es que detectaron algunas aglomeraciones ayer justamente porque había gente que se quiso aprovechar, que sí pertenecía a la alcaldía Magdalena Contreras como tal. Aquí no es Magdalena Contreras, pero Ciudad Universitaria está prestando esta sede para hacerlo. Entonces había gente que de alguna forma quiso aprovechar, no abusar, no hay que cambiar ni confundir los términos, sino aprovechar de que venía acompañando a su esposa o a su esposo y que el adulto mayor le tocaba mañana o pasado mañana y dijo, pues de una vez voy a intentar a ver si me puedo vacunar. Estoy aquí con uno de los ejemplos, ¿no? Felipe Vilchis. Don Felipe, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Se puede hacer para acá? Más para acá, más para acá. Ándele ahí. ¿Cómo le va? Bien, aquí esperando. Oiga, usted está esperando a su tía, ¿verdad? Que tiene 100 años. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué expectativa tiene? Bueno, pues me parece que ahora está un poquito mejor organizado, que me decían que ayer estuvo un poquito medio difícil, ¿verdad? En la primera dosis, ¿cómo le fue a usted? Porque también ya se vacunó, ¿no? Sí. ¿Y cómo le fue? Tranquilo, donde me tocó fue bastante tranquilo. ¿Y mañana le toca a usted? ¿Usted no quiso de alguna forma aprovechar de una vez que lo vacunaran? Unas personas de los que están aquí me dijeron que sí, lo podía aprovechar. Pasó otra persona de los mismos que están aquí organizando y me dijo que no, que hay que respetar el orden, que hasta mañana me toca. Yo creo que es mejor, ¿verdad? Para también no amontonarse. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y cómo se siente usted? ¿Nervioso ya o contento ya con que mañana lo van a vacunar con esta segunda dosis? Pues no. Yo siempre he sido sano. Y no estoy nervioso, pero no está por demás de ponerle la vacuna, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues muchas gracias, don Felipe. Gracias, que esté muy bien. Estamos viendo en las imágenes de Gerardo Juárez ya finalmente, Paco, a un camión. También tuvimos suerte aquí de presenciar la llegada de un camión de la Secretaría de Marina Armada de México con elementos, con sus uniformes camuflajeados y pues prestando el apoyo aquí en Ciudad Universitaria para agilizar y para tratar de que también los enfermeros, enfermeras de la Marina pues puedan apoyar para agilizar la vacunación de esta segunda dosis aquí en Ciudad Universitaria y evitar las aglomeraciones que se presentaron el día de ayer, lunes, en un primer día. Paco, es la información que te tengo desde CEU. La que te agradezco mucho, querido Atalo. Por supuesto, estaremos muy pendientes. Gracias. Hasta luego, muy buenos días. Buenos días.